Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Por ahí veo a Gustavo, Donald, Sandra, Juan Carlos, Heidi. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un webinar más organizado por NSV Aclusa, USAID y la Escuela de Coop Marketing, la Coop Business School. Es un gusto poder tener a todos conectados el día de hoy para seguir aprendiendo acerca de algún fondo concursable con uno de nuestros expertos y también amigos, Carlos Oliva. El día de hoy estaremos aprendiendo un poco, bueno, viendo un poco acerca de esta convocatoria del FONTA Agro, pero para más explicaciones les dejo con nuestro amigo experto, Carlos Oliva. Carlos, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas tardes. Yo escucho perfecto. ¿Usted? Perfecto, Carlos. Podemos comenzar. Listo. Muchísimas gracias. Permíteme compartir, por favor, mi pantalla y vamos a empezar. A ver, un segundito, por favor. Acá estoy. Bien, un enorme saludo para cada uno de ustedes por ese tiempo que le están tomando y vamos a tratar de que este webinar sea una bonita experiencia para ustedes en realidad, ¿no? Bueno, algo que para muchos puede ser nuevo, para otros tal vez ya tiene una experiencia previa, ¿no? Pero acá vamos a tratar tal vez de profundizar un poco, tratando de salirnos un poco del esquema convencional de que a veces hay unos webinars de los fondos que nos dan pautas rápidas y acá vamos a tratar de entrar un poquitito más para entender de qué trata este fondo. Entonces, este, no he visto todavía un fondo de esta naturaleza en Perú. Me refiero un webinar que ayude o dé las características que tiene este fondo, pero sin embargo, vamos a empezar. Hay una regla que nosotros tenemos que conocer. Los fondos no se ganan, los fondos se conquistan. Y para conquistar los fondos, usted tiene que desarrollar una serie de estrategias. Una serie de estrategias en base a las herramientas que te puede dar el fondo y dentro de ellos puede ser las bases, puede ser los instructivos, puede ser las guías, puede ser los criterios. Entonces, en este caso que es fontagro, son los términos de referencia, ¿no? Entonces, en base a esos documentos y otras cosas más que convoca la lectura, la revisión, es posible diseñar un proyecto que pueda tener las características mínimas y ser un ganador. Entonces, para algunos es nuevo el tema de fontagro, para otros posiblemente no, pero no importa cualquiera sea la línea de base de todos los que estamos acá, lo importante es que tratemos de entender qué es lo que hay detrás de este fondo y qué es lo que finalmente pudiera conectar con nuestros objetivos de nuestra organización, o tal vez de uno de ustedes que es un consultor, o tal vez de uno de ustedes que trabaja en una institución pública, en una universidad, en una serie de escenarios. Acá, poco a poco, lo que vamos a tener que hacer es vincularlos. El fontagro es el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria. ¿Qué significa fontagro? Esto más o menos viene desde 98, desde 1998. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se integra? En realidad, el fontagro nace o ahora está conformado por 15 países y estos 15 países son los elegidos para postular a este concurso. Dentro de ello, encontramos a Perú. Perú, por ejemplo, se incorpora en el año 2000, no en el en 1998, conforme nace fontagro, sino en el 2000. Y el Perú, para entrar, para entrar al fontagro, hace un aporte aproximadamente de 2.5 millones. Es decir, todos los países que ven ustedes en la lista han hecho sus aportes para la conformación del fontagro, como una suerte de membresía. Se dice, por ejemplo, que uno de los países que ha dado mucho recurso para esto es Venezuela, por ejemplo, con cerca de 14 millones, ¿no? Y los países que están dentro de los más bajos está Perú, ¿no? Está con 2.5 millones. Y así los países han ido aportando. Pero no solamente el fontagro está con este fondo, sino también tiene la intervención del BIT, ¿no? Tiene la intervención de, o tiene alianzas estratégicas con Naciones Unidas, por ejemplo, con el PMA, el tema de alimentación, ¿no? Entonces, a la fecha, lo que nosotros vemos desde 1998, Perú ha participado en 42 oportunidades ya. Es decir, a través de este fondo, lo que existe una dinámica en Perú es a la orden de 36 millones, de las cuales 14 millones ha desembolsado el fontagro. Ese es bueno conocerlo, ¿eh? Es bueno conocerlo para saber un poco la dinámica, cómo funciona esto. Y ahí hay un grafiquito de barras que nos va a ayudar a ver también cómo se comportan los diferentes países, ¿no? Dentro de eso podemos ver rápidamente. Nada más que Colombia es bastante activo en esto, ¿no? Pero también lo que debemos entender es que el fontagro tiene dos etapas. El proceso concursal tiene dos etapas, por si acaso. Y hoy precisamente lo que vamos a ver es la etapa de perfil. ¿Qué hay en la etapa de perfil? La etapa de perfil, la versión es corta del proceso de investigación, innovación. Para llenarlo no te demanda de mucho tiempo y esfuerzo, entre comillas, porque en realidad sí demanda tiempo, porque tienes que analizar muy bien toda la información que hay tras de este concurso para que se pueda posicionar un buen proyecto, una buena ficha, ¿no? ¿Correcto? Entonces, una vez que tú presentas tu perfil y cumples con los requisitos mínimos, temas legales y la idea del proyecto o la propuesta que hemos presentado, pasas a una etapa dos, al cual le llaman la etapa, la etapa dos, ¿qué pasa en este escenario? Hay algo que es importante para aquellos que formulan proyectos, también, que deben estar acá, seguramente. Es importante que se tenga que conocer que la formulación de la propuesta final no solamente está estrictamente vinculado en una metodología del marco lógico, sino también en la estructuración de esto se incorpora la teoría del cambio. Es decir, es bien interesante cómo finalmente ellos van a uno va a aportar con el otro para que la propuesta se consolide. A ello se suma la matriz de resultados, es decir, hay tres herramientas potentes para posicionar indicadores, si queremos llamarles ahí, hacia o con mira hacia los resultados. ¿Ya? Y después tenemos otros protocolos que están en el marco, como por ejemplo, cuando tú postulas a este tipo de fondos, necesitas estructurar una plataforma, ¿no? Es decir, no puedes presentarte solo. No hay esa posibilidad en este tipo de fondo. Lo que tienes que hacer es presentarte como una suerte de sociedad, como una suerte de asociaciones. Y ahora vamos a ver esos detalles, cómo funciona a ese nivel. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a entrar al sistema en línea. Lo más importante es que ustedes conozcan cómo se maneja el sistema en línea. Eso es. La teoría y los contenidos y el detalle de lo que pueda haber tras de esta convocatoria. Esto, usted lo puede leer más tarde, al amanecer, se toma un tiempo y va viendo todos los detalles. En este webinar, lo que necesitamos es entender cómo, cómo inicia el proceso, qué paso se sigue, ¿no? Para que usted ya, cuando está en su escritorio, o tal vez en casa, pueda seguir explorando y pueda seguir entendiendo. No es posible dominar algo si es que no lo entendemos cómo funciona el mecanismo. ¿Correcto? A ver. Yo entiendo el sistema en línea, más o menos, de un proyecto de la siguiente manera. Es más o menos muy parecido a un software estadístico. El software estadístico, por ejemplo, un SAS, un SPS, un R, un estadístico, un Minitab, lo que fuere, ¿no? Tú lo metes información y lo pones correr y te lo va a correr. No le importa la calidad de dato que lo hayas metido al programa. Él te lo corre y te lo va a sacar el promedio, te lo va a sacar desviación estándar, lo que tú le pidas. ¿Correcto? Igual ocurre en el sistema en línea. El sistema en línea, lo único que va a tener parametrados son el número de caracteres que tú vas a ingresar. Ejemplo, 700 caracteres, 2,000, 4,000. Cualquier cosa lo puedes llenar en ese espacio y te va a decir que ya está lleno el espacio, pero el tema es la calidad. Entonces necesitamos trabajar mucho en el proceso de calidad para que las propuestas vayan contundentes y vayan fuertes. Ahí dicen el tema de herramientas de postulación. Esta es una regla, por favor, para aquellos que formulan proyectos y para aquellos que son gestores y que contratan formuladores, pues tal vez son gerentes, tal vez son directivos, tal vez son funcionarios, qué sé yo. No es posible formular un proyecto. Repito, no es posible formular un proyecto si es que usted no conoce las herramientas. No cometa ese error. Va a elaborar, va a formular cualquier cosa, menos un proyecto competitivo, un proyecto que tenga mayores probabilidades de éxito. No importa, demórate, demórate tres días más de lo que tú has planificado, demórate revisando. Tienes que entender cada palabra que se ve en las bases, en los instructivos, en todo el detalle del concurso. Lo tenemos que entender al máximo nivel, a la máxima profundidad posible, de tal forma que cuando empiece el proceso de diseño de la propuesta, tú vayas vinculando con lo que has leído. Vinculas y vinculas y esa es la conexión que necesitamos encontrar entre el programa y la naturaleza de tu proyecto. Esa es la conexión. Si tú o muchos me dicen, Carlos, yo tengo un muy buen proyecto, pero no sé por qué no lo han aprobado y de pronto te fijas que hay desconexión. No está conectado. Puede ser muy buen proyecto, correcto, pero tal vez el fondo no ha priorizado ese tipo de proyectos o esos temas de proyectos. Entonces, vamos a entrar al sistema en línea y para entrar al sistema en línea, por ejemplo, les voy a pasar yo acá el link, ¿no? Voy a pasar el link para que ustedes también puedan entrar. Permítame un segundo, por favor. Les voy a pasar en el chat. Exploren, por favor. Exploren. Ustedes tienen que ser los famosos doers, ¿no? Aquellos que intentan hacer, que meten la mano, que están ahí, que están dando vueltas, que lo manejan, lo cierran, lo abren, aprietan, hacen un clic para ver qué hay adentro y siguen y siguen. Ese tipo de accionar necesitamos en este proceso. Entonces, ya está en el chat, ojo, en el chat ya está el link del Fontagro. por favor ingresen y yo también estoy ingresando en este momento al link del Fontagro, ¿no? Ya estoy ingresando, mi internet está un poquito lento, con las disculpas del caso, a veces ocurre eso, ¿no? Pero, sin embargo, ya estamos en la página principal del Fontagro. Lo primero que tenemos que hacer cuando conocemos un fondo, si para muchos es por primera vez, es entender de qué trata el fondo, hay que explorar, hay que familiarizarnos un poco, qué tiene, qué ha hecho, cómo se vincula, en dónde está, con quiénes trabaja, ¿por qué? ¿Por qué necesitas explorarlo? Porque estás buscando un posible aliado, un posible, vamos a llamar si es un posible sponsor, porque si ganas tu proyecto te va a dar la plata. ¿Correcto? Entonces, hay que explorar un poco, hay que conocerlo un poco, no hay que cometer un error y decir, ya, yo solamente tengo la base y empiezo y formulo. No, 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 vamos por partes. Tómense un tiempo, revisen, qué es lo que hay por acá, de qué trata, quiénes son, cómo funciona, qué experiencias hay, cuántos proyectos financian por cada vez que se presenta el concurso, ¿no? Eso es interesante. Y eso te vuelve más competitivo. Esto me pasó una vez cuando formulé un proyecto sobre, se llamaba el reto de innovación social, ¿no? donde decía en las bases clarito, clarito decía que solamente van a, van a financiar dos proyectos a nivel nacional por cada reto. Dos proyectos. Había el reto del agua y el reto de innovaciones en temas de anemia y en temas, este, informáticos, una cosa así, que no postule en ese último. Entonces, si yo veo, si yo veo que a mí me dice que solamente va a postular dos a nivel nacional, dos van a ganar, perdón, solamente van a ganar dos, yo estoy casi seguro, yo estoy casi seguro que el solo hecho de escuchar dos, tú te desanimas, tú dices, ah, ya no tengo chance, no puede ser, solamente dos, ¿por qué no financia más? No. En mi caso, cuando veo que dicen que van a financiar dos, eso me dice, en otras palabras me estás diciendo, me está diciendo, ten cuidado, tenga mucho cuidado con su proceso de formulación, tómese más tiempo, defina bien su estrategia, vuélvase más fino, más potente, porque solamente van a financiar dos. ¿Correcto? Pero la mayoría a veces se desanima, ¿no? Siempre llegan unos clientes, me dice, Carlos, quiero postular a tal, ¿y cuántos crees que van a financiar? Yo a veces le digo, si dice que hay dos millones y más o menos van a dar cien mil por cada proyecto, más o menos van a ser tantos, tantos proyectos, le digo, ah, no, a nivel nacional, entonces no, mejor no, dice, o sea, se va un poquito atrás. Al contrario, al contrario, si ustedes ven que solamente van a financiar dos, métanse con todo, prepárense su cafecito y entremos con todos los detalles posibles, controlando la alianza, controlando los requisitos, leyendo un poco más, consultando investigadores, abriendo puertas a otros escenarios y eso va a hacer a que la propuesta sea mucho más potente. Eso es. Nunca des un paso atrás. No. Tienes que morir en la batalla. Tienes que estar ahí. Tienes que entrar a competir porque si no, ¿cómo vamos a lograr el resultado que estamos buscando? ¿Qué estamos buscando al final? Queremos traer fondos. Queremos traer recursos. ¿Para qué? Para que soporte las actividades de tus objetivos matrices, para que venga a empujar los objetivos de tu organización. Eso es lo que estamos buscando. ¿No? Y ahora es bueno que les diga también que hoy en el Perú hay diez veces más posibilidades de acceder a financiamiento de hace veinte años. Es decir, hay muchas posibilidades de financiamiento. Por lo tanto, aquellos que están ingresando por primera vez vamos a tomar en cuenta eso y tal vez metémonos un poco más para aprovechar todos estos fondos que están ahí. Están en nube dando vuelta. Dando vuelta están. ¿No? La semana pasada, por ejemplo, terminaron dos concursos. ¿No? Uno de ciento sesenta mil dólares y el otro de veinte mil dólares. Ya terminó, ya se fue. Hay proyectos que ya están ahí compitiendo entre ellos. ¿No? Pero tú que no has hecho eso, entonces imagínate, tal vez hay una oportunidad que se dejó ir. Pero desde hoy vamos a ponerlo en nuestra libreta y decir, vamos a apuntar a este tipo de fondos. Listo. Empezamos a explorar entonces. Fíjense, hay una serie de cosas, pero siempre exploren. Acá dice, por ejemplo, iniciativas. Dentro de estas iniciativas, fíjense, ahí están las convocatorias. Hay concursos también de casos de bioeconomía. Ahorita hay concursos que están abiertos. Por favor, dígame si hay un grupo que están en este webinar que sí lograron ingresar y están viendo la página web. Póngame sí, por favor, en el chat. Necesitamos un poco de dinámica en este proceso y quiero saber si es que están agarrando conexión. Están agarrando conexión con el fondo. Porque a veces solamente ver, ver y escuchar no es suficiente. Tenemos que ir un poquito más allá. Me gusta. Hay muchos sí por ahí. Eso sí, se merecen ustedes un verdadero like, de verdad. Vamos, tenemos que entrar, tenemos que explorar. Y aquellos que han llegado tarde, lo voy a volver a poner en el chat, por favor, lo voy a volver a poner en el chat. ¿Para qué? Para que lo puedan ver los, lo puedan ver, por favor, lo puedan ver la página web. Lo que pasa es que acá dice, no sé si me pueden ayudar a reenviar el chat, por favor. Ayúdenme a reenviar el chat para que los compañeros puedan ver y esto funcione de manera correcta. ¿Les parece? Ayúden a enviar ese link para que la gente conozca. Necesitamos sentir, necesitamos palpar. No hay cosa que tú puedas perseguir si es que no lo entiendes, si es que no lo ves, no haces un clic, no sabes qué ocurre adentro. Entonces, esto nos lleva. Fíjense, vamos a entrar ahora a explorar un poco. Cuando yo exploro un poco y digo, mira, vengo acá a recursos, por ejemplo, fíjate, vengo a recursos, abajo en recursos, fíjate, abajo en recursos, de la parte izquierda, el cuarto documento, dice primero bases, bases, indicadores, instructivos y formularios y formularios y mira el último, curso virtual sobre diseño de proyectos. Puede que no postules hoy, pero empieza a prepararte. Es impresionante esos videos cómo enfocar un proyecto hacia el fondo a Fonctagro. Ahí te habla de la teoría del cambio. Ahí te habla cómo es el marco lógico. Ahí te habla todos los detalles para que tú empieces a enfocar. ¿Correcto? Hay muchas cosas que necesitamos explorar acá. Hay novedades también. Miren, ahí están las novedades, hay noticias, una serie de cosas. Vamos a entrar al concurso. Convocatorias. Eso es el concurso. Convocatorias. Ya estamos en convocatorias. ¿Alguien que está en este grupo tiene problemas a entrar en convocatorias? Por favor, si tienen un problema, escriban y de inmediato entramos. Miren, estamos acá. Carlos, disculpa. Ahorita justo se quedó en tu pantalla, pero estamos en la diapositiva. No se visualiza la... Permíteme, por favor, dame un segundo. Algo se ha desconectado acá, no te preocupes. Acá ya había un detalle, no se preocupen, esto lo vamos a mejorar de inmediato. ¿Ya? Espérense un segundo, por favor, vamos a compartir la pantalla en este momento. Listo. Dígame, por favor, si ustedes están ahí, han entrado también y están viendo esto. Pónganlo sí, no necesito que me den el audio. Ustedes simplemente poniéndolos sí me hacen entender que estamos conectados, que estamos entendiendo el proceso, ¿No? Para entender más. Listo. Está, hay muchos sí, me parece perfecto. Miren, estas son las convocatorias de todos los años posibles que ha salido del Fontagro, ahí está, miren, ahí está el recorrido. Todas las convocatorias desde 1998, ahí está. Y tú dices, ah, pero como nunca he postulado, quiero ver, por ejemplo, en el 2022, cómo fue la convocatoria. Y cuando empiezas a leer, por ejemplo, los detalles de la convocatoria del 2022, vas a encontrar un sombrero, siempre el Fontagro te pone un sombrero, la matriz, que dice, innovaciones para mejorar sostenibilidad, eso fue del 2022, ¿No? Ojo, del 2022, no vayan a mirar este tipo de modelos y decir, por acá, más o menos, se quiebra la cosa. No, porque el Fontagro es bien estratégico, tiene tres líneas estratégicas bien marcadas. El año pasado, el 2022, su concurso estuvo vinculado hacia la estrategia número uno, Fincas, y esto es el sombrero que han presentado en el 2022. Entonces, si quieres analizar un poco cómo funciona el fondo, tenemos que leer qué convocatoria ha salido, anterior, me refiero, orientado hacia la estrategia tres, ¿No? ¿Por qué? Porque del 2023, de este año, la convocatoria está vinculada a la estrategia número tres, ¿Correcto? A la número tres. Por lo tanto, tienen que tener especial cuidado en ese proceso. Hagan un clic, por favor, donde dice convocatoria 2023. Yo estoy entrando, yo estoy entrando, listo, ya estamos en la convocatoria 2023. miren, ahí tiene su sombrero. Fíjense, el 2022 fue diferente. Hablaba sobre innovación y fincas. Como nosotros estamos en la estrategia tres, nos dice, para la presentación de proyectos, ciencia, tecnología e innovación para una agricultura y seguridad alimentaria más sostenible y resiliente al cambio climático en América Latina y el Caribe. esta convocatoria se lanzó el veintiuno de diciembre del dos mil veintidós. Desde ahí, está esperando que nosotros empecemos a formular, pero felizmente, felizmente, gracias a la coordinación de las instituciones que están participando, entonces hemos dicho, tenemos que dar algo más de insumos, tal vez ya están intentando formular, eso les va a ayudar un poquitito más, tal vez a potenciar la estrategia para presentar sus propuestas. Miren, ¿cuánto dura? Treinta y seis meses, treinta y seis meses, doscientos mil dólares, ¿correcto? Dice, al menos dos países miembros del Fontagro, al menos dos países, ¿qué cosa quiere decir eso? Estados Unidos, por ejemplo, no ha salido en la lista de los quince, no está, ¿correcto? no ha salido. ¿Y qué pasaría si tú como Perú tienes un aliado en Estados Unidos y dices, hoy vamos a presentar para Fontagro? Lamentablemente, déjame decirte que estás automáticamente descalificado. ¿Por qué? Porque te dice ahí que tu propuesta solamente lo debes presentar entre dos países miembros. Es posible, es posible incrementar una universidad de un país que no es miembro, imagínate de un país que no es miembro de los quince, pero tú vienes trabajando con una universidad equis de otro país, ¿es posible? Sí es posible, sí es posible, pero como socios, solamente lo asocias nada más, pero no puede ser co-ejecutor y no puede ser ejecutor, que ya vamos a ir viendo esos detalles, pero hay cositas que les voy a ir poniendo pautas porque es importante que empecemos a jugar un poco con estas palabritas y entenderlos, entenderlos. Miren, acá está clarísimo, muchas me dicen Carlos, pero no sé dónde, dónde está el link para ingresar y ver cómo postular. Ahí está, miren, modalidad de envío de perfiles, ahí está el link, ustedes tienen que hacer un link y van a ingresar y es más, en este momento lo voy a copiar, seguramente también para ponerlos acá en el enlace, ojo, lo voy a poner en el chat, ya, para que ustedes puedan ingresar también, pero, resulta que no puedo enviar el mensaje a todos, un segundito, a todos de la reunión, perfecto, acá está, ahí va, ahí está el enlace de Fontagro para que te vayas directito y puedas empezar tu registro y puedas iniciar tu registro, pero eso vamos a, vamos a entrar en breves momentos, no se preocupen, porque primero lo que quiero es que nosotros podamos entender qué herramientas hay, en este caso se llama documentos de convocatoria, nunca se olviden que en el mundo de los fondos, en el mundo de los concursos, sea donaciones, concursos y otro tipo de cosas, hay diferentes documentos y esto es uno de ellos, lo más común es que a veces se encuentran las bases, bases del concurso, dice, no, en otros lados no vas a encontrar las bases, por ejemplo, la grideas tiene instructivos, no, instructivos, el avanzar rural, por ejemplo, tiene guía, guías, no, este, el Fontagro, por ejemplo, tiene términos de referencia, se llama, términos de referencia, no, la fundación interamericana, por ejemplo, qué tiene, criterios, no, son criterios, es decir, hay que saber entender cómo se mueven más o menos los fondos y no estemos ahí, oye, pero no tiene bases, pero no tiene bases, pero no lo encuentro, pero no lo encuentro, no, usted tiene que entender cómo funciona este proceso, en el tema de documentación del Fontagro, fíjense, tenemos ocho documentos importantes, ocho, que hay que tomarlo especial cuidado, uno por uno lo vas a tener que leer, pero dentro de eso, no sé si llamarle tal vez el más importante, porque en realidad todos se ayudan, ahí todos se complementan, ¿no? Pero el primero es más o menos como una suerte de las bases, que justo le estoy abriendo el primero para no cometer errores, dígame, por favor, si lo pueden ver el primer documento que acabo de abrir, ¿sí, no? ¿De la convocatoria dos mil veintitrés? Exacto, sí, sí, se puede ver, sí, sí, me está asustando un poco porque hace ratitos hemos estado un poco desconectado con esto, miren, esta es la convocatoria dos mil veintitrés, ahí está, son los términos de referencia, ¿no? Ahí están los antecedentes, usted tiene que leer todo esto porque tiene que entender cómo, cómo se está viendo a la convocatoria en sí orientado hacia los objetivos matrices, hacia los objetivos globales, es decir, no estás en un fondo nacional, no estás en un agroideas, no estás en un avanzar rural, no estás en un proinnovate, estás en un fondo donde están unidos quince países y los quince países tienen una serie de objetivos, lo llaman objetivos globales, uno de esos objetivos globales que ellos tienen es cómo desde algún frente, en este caso como el Fontagro, cómo ayudan al proceso de innovación, ¿por qué? Porque ellos entienden muchas cosas, dentro de ellos ¿saben qué? Que la población en el mundo está creciendo y por lo tanto hay necesidad de alimentación, ese es uno de ellos, el dos es que el tema es que hay un riesgo en el tema de alimentación, hay mucha vulnerabilidad en el tema de alimentación, no hay alimentación segura, hay un gran factor, dicen que en América Latina y el Caribe más o menos el 22% de la población tiene esa inseguridad en una buena alimentación, ¿correcto? y a nivel mundial estamos hablando de un 17%, eso es importante tenerlo en cuenta, entonces, ¿para qué llega el Fontagro? ¿Cómo lo visiona el Fontagro? Lo visiona diciendo que a través de estos fondos lo que yo puedo promover es incrementar la productividad, es ingresar a esos ecosistemas donde están las organizaciones, donde están las cooperativas, donde están los centros de investigación, donde intervienen en ellos, palanquear un poco de fondo, ¿para qué? Para que desarrollen investigaciones y eso ayude a incrementar la productividad como uno de los patrones claves en el tema del avance, ¿no? Es decir, si a eso, si a ese panorama nosotros lo vemos, por ejemplo, que en Perú, en Perú más o menos se invierte el 0.35% del PBI nacional, se invierte en desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, una serie de cosas, que es bajo, no desarrollamos mucho este proceso, por lo tanto, ahí hay una brecha muy grande que pensamos o al menos yo pienso también que la participación de Fontagro es clave de estos procesos, ¿no? Entonces, acá hay puntos, miren, un futuro desafiante, te proyecta al 2050, es decir, acá hay cositas que tú tienes que leer donde te empieza a proyectar, te empieza, te hace saltar ciertas debilidades, ciertas cosas que ya van ocurriendo y de acuerdo a eso vas a encontrar algunas cosas como la inseguridad o tema que se empuja mucho a la seguridad alimentaria, ¿no? Seguridad alimentaria, una serie de cosas. Cuando tú vienes más abajo y dices, oye, la adaptación al cambio climático, el reto es enorme. Hoy que viene este tema, ya está bien, tienes tu ecosistema donde intervienes, pero ¿qué pasa? Ha venido este tema de la pandemia, viene el tema del cambio climático, viene un asunto que estás presionando contra la biodiversidad, está desapareciendo algunas cosas. ¿Cómo hacer a que eso funcione? Es decir, el reto es mucho más grande en términos de investigación, innovación y una serie de cosas. Entonces, se tiene que pensar mucho en esos procesos. También tenemos ahí otro punto, por ejemplo, que habla de producción, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y nutrición. Ese es importantísimo. Dice, como esto está vinculado estrictamente a la estrategia 3, dice que las propuestas que pudieran tener mucha potencia en el proceso son aquellos que están enfocados al tema de seguridad alimentaria, los biofortificados, como una suerte de cultivos biofortificados, aquellos que verdaderamente aportan al tema de la seguridad alimentaria. Entonces, hay casos que hay que tomarlo, como te digo, hay que analizarlo bien para ver por dónde lo podemos llevar la propuesta y empiece a agarrar la fuerza que necesitamos. Hay otros puntos, la situación alimentaria en la región, cómo estamos, ¿no? Imagínense que en América Latina y el Caribe el 70% de la población, ojo, es estadística de Naciones Unidas, no, miento, es de la FAO, el 70% ¿no? de los habitantes de América Latina y el Caribe están soportados en la agricultura. Es enorme, es grande, es muy grande y ahí es lo que se encuentra todas estas brechas y donde necesitamos intervenir con este tipo de cosas. Cinco, uno de los puntos claves, recuerden, siempre les vuelvo a recordar, están participando 15 países, hay objetivos globales, objetivos matrices, entonces ellos apuntan, es decir, las propuestas que vamos a presentar tienen que apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible y acá ya te está diciendo ya, hey, te dice, ten cuidado y ahí está en azulito, ten cuidado, por favor, porque yo estoy apuntando a estos objetivos de desarrollo sostenible, estoy apuntando por ahí, ¿no? ¿Correcto? Ya te está dando una alerta, más o menos, te dice, toma cuidado y es más, ahí está listo para que hagas un link y veas los detalles de esos indicadores de qué trata, a dónde quieren llegar, en cuánto tiempo y de acuerdo a eso se tiene que ir vinculando la propuesta, es así cómo va a agarrar potencia la propuesta, cuando se empieza a ver todos los detalles, ¿correcto? Bien, ahí hay un tema de salud y toda la cosa que deberíamos empezar a ver, acá hablan sobre el tema del proyecto Fontagro, si bien es cierto, por ejemplo, vas a pedir, ¿qué cosa vas a pedir? ¿cuánto más o menos de plata se pide o te puede dar el Fontagro? 200 mil, ¿verdad? 200 mil, la regla del Fontagro es, si tú vas a pedir 200 mil, tu contrapartida tiene que ser el doble, o sea, 400 mil, ¿correcto? Ojo, no se confunda, si tú le estás pidiendo al Fontagro 200 mil, tú tienes que poner como contrapartida 400 mil, y seguramente algunos ya se están desanimando cuando digo contrapartida, ojo, pero esa contrapartida es no monetaria y también es monetaria, ¿correcto? Es no monetaria y también es monetaria, o sea, no es tanto para asustarnos en ese proceso, porque eso se puede, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, se puede ir poniendo estos rubros que pueden ir cubriendo ya sea monetario o puede ser no monetario, ¿correcto? Acá tenemos los objetivos de la convocatoria, hay una serie de cosas que tenemos que leer por si acaso, ¿ya? Ahí tenemos puntos, por ejemplo, dice, hablamos de respeto a este tema de alimentos, ¿no? Respecto a los alimentos que aportan a la salud de la población, hay una serie de cositas que hay que leerlo, ojo, nunca formules un proyecto si no lees todos estos detalles, hay muchas cosas que tenemos que ver, pero esos lineamientos, por favor, se tiene que ver a detalle, ¿de acuerdo? También tenemos acá sobre el financiamiento, lo que les mencionaba, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ahí hay una partida, fíjate, acá dice, ve, dos veces de lo solicitado a fontagro, ¿no? Hay políticas, hay condiciones, hay fuentes adicionales de financiamiento y una serie de cosas, constitución de una plataforma regional, cuando ellos hablan de la sección cinco, ¿cómo constituir tu plataforma regional? se refieren a lo siguiente, que no puedes presentar tú solo como un país, no, tienes que ir entre dos países, pero tienen que ser, tienen que ser entidades, ¿correcto? Entidades que sean afines, a temas afines y al mismo tiempo complementarios, porque no se puede meter a otro país solamente porque lo conozco a alguien y está metido en otra línea y hoy, pero quiero como un requisito, no, no es posible, tenemos que demostrar en la ficha donde llenas cuál es el rol, cómo finalmente ellos se complementan en la propuesta, ¿pueden llevar actividades paralelas entre ambos países? Sí, ¿pueden llevar actividades complementarias entre ambos países? Sí, va a depender de la estrategia como nosotros le estamos orientando, ¿correcto? Hay muchas cosas acá, aplicación de la evaluación de los perfiles, no se olviden que hay dos etapas, primero, evalúan los perfiles, la primera etapa donde estamos hablando justo ahora y la evaluación de perfiles consiste en dos etapas, la primera que es elegibilidad, es decir, los documentos legales que tú cumplas con todo lo que dice ahí y segundo, evalúan tu perfil, una vez que está evaluado tu perfil, recibes la comunicación que usted está en la etapa dos, ¿correcto? Y si estás en la etapa dos, empieza el proceso de formulación con el detalle que nosotros necesitamos. Listo, hay muchas cosas, acá tienes las consultas, tienes correos para hacer consultas, un montón de cosas, es decir, tienes todas las condiciones para poder aplicar este proyecto, ¿ya? Miren, acá está la fecha, dice, evaluación de perfiles, fecha límite para los perfiles, tres de abril, ojo, el tres de abril, prácticamente tenemos más de un mes para poder presentar nuestra propuesta, más de un mes. Entonces, desde hoy, podemos empezar a trabajar, a ver, ¿qué es lo que pasa? Ahora, vamos a entrar al sistema en línea, vamos a ver que si todo ya hemos leído, ya conocemos un poco, ahora queremos ver cómo es el sistema en línea, ¿qué tan complejo es el sistema en línea, ¿correcto? Vamos a entrar acá, recuerden que acá teníamos el link, me avisan por favor si están entrando ustedes también al sistema en línea, yo estoy haciendo el clic en este momento, está dando la vuelta a la bolita, y ya me lleva al sistema en línea, ya estoy acá, ¿no? Acá estoy, ya estoy en el sistema en línea. Hay muchos que están llegando a esta pantalla, por favor, me dicen, me dicen si están llegando a, están en esta, justo en esta pantalla, hay muchos que están ahí, perfecto, exploremos, exploremos, sí, miren acá, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver acá, acá me dice crear una cuenta, si yo voy a entrar por primera vez, por primera vez, porque hoy estoy participando acá, y por primera vez estoy ingresando, entonces, no puedes de frente poner tu correo y tu contraseña, porque no te va a ingresar nunca, entonces, lo que tienes que hacer es crear tu cuenta, vamos, estoy haciendo un clic para crear mi cuenta, ahí está, todos estamos siguiendo esa etapa, por favor, ese espacio, y si tú te fijas, póngame sí, por favor, necesito esos sí, porque eso, de alguna manera, nos anima, como una suerte de que estamos conectados en el proceso, miren, hay un sí, nada más, creo que me preocupa, porque no, ah, sí, hay más sí, me interesa, muy bien, muy bien, vamos, hay que seguir este proceso, ahora, fíjense ustedes, no hay muchos datos que llenar, porque solamente lo vamos a registrar, no es tan estricto como hemos visto en el fondo, por ejemplo, en el DAP, la semana pasada, donde tendrías que ir a confirmar y una serie de cosas, por acá no, simplemente llenas tu correo, ahí está, pones tu nombre y tu apellido, te pones una contraseña, y seguramente te van a dar estándares y dices de qué institución te estás registrando, ¿no? ¿de qué institución? Asociación, cooperativa, empresa, ONG, lo que fue, universidad, qué sé yo, y qué posición tienes en esa institución, tal vez eres el gerente, el subgerente, no sé, el director de proyectos, el gestor, no sé, qué será, ¿correcto? Entonces, una vez que tienes registrado esto, no sé, alguien me dirá, por favor, si es que podemos registrar a alguien, alguien se registró, tal vez, en sistema en línea, ¿quién me comenta si se logró registrar? Ahí tenemos que, sí, se registraron, sí, ahí tenemos Juan Pablo también, está perfecto, muy bien, vamos, regístrense, vamos a ver qué hay adentro, qué es lo que pasa, école, école, esto sí está muy potente, me gusta, me gusta el proceso, ¿no? Entonces, una vez que tú te has registrado, pones acá abajito, dice registrar, ¿no? Entonces, vas a ir, pues, te va a dar ya ahora, se va a validar, ¿no? Y vas a poder ingresar sin ningún problema, vamos a ver si tengo acá la posibilidad de ingresar, a ver, vamos a ingresar por acá, creo que acá tengo, yo he creado hace poco esto, un segundito, porque quiero explorar, no tengan miedo en registrarse, no tengan miedo, yo generalmente, cuando veo un fondo, cuando veo un fondo, yo meto mi correo, meto todo, y voy explorando, no necesariamente porque voy a postular, sino porque necesito conocer, ese es el asunto, porque necesito conocer, ahí vamos a ver cómo funciona esto, no sé si eso es mi clave, no me acuerdo, no recuerdo, pero vamos a ver, vamos a ingresar, si no sé si eso lo metemos, ya está, eso era, eso era, mira, así está, lograron ingresar, ¿quién me dice que sí? A ver, vamos, vamos a guardar esto, para que siempre se recuerde, a ver, ¿quiénes han logrado ingresar? Perfecto, ahí tenemos, ingresen, vamos, metan la mano, si alguno tiene un problema, por favor, hasta después de este taller, como ha pasado en el fondo DAB, les cuento, voy a hacer un paréntesis, la semana pasada hemos dado el fondo DAB, el fondo australiano, el de 20 mil dólares, ¿correcto? Hemos metido la mano, hemos intentado poner ahí un perfil, una idea por acá y por allá, una expresión de interés, ¿correcto? Y resulta, y resulta que hemos terminado enviando 11 propuestas, ¿por qué? Porque la gente empezó a llamar, hoy, ¿cómo se ingresa acá? Mira, tengo este problema, esto, 11 propuestas están ahí, solamente producto, de un evento como esto, yo espero, de un evento como esto, activemos, activemos eso, lo que se llama, ganas de lograr un fondo, de conquistar un fondo, y tal vez, el 3 de abril, estaremos diciendo, hemos logrado presentar, 11, 12, 13, 6, 7, qué sé yo, pero lo cierto es que estos son enormes oportunidades, que nosotros necesitamos seguirlos, miren, esto es la plataforma, cuando tú entras, en el sistema en línea, vas a encontrar, acá tienes que llenar el perfil, la ficha, es acá, acá tienes todos los detalles, mira, cómo se abrió, ahí está, vamos a explorar, mucho cuidado, arriba, ustedes fijan, dice, 01, datos generales, y después va a ir hacia la derecha, dice 02, pero más oscurito, ¿verdad? Perdón, más clarito, que no se nota bien, 03, 04, 05, 06, así nos va a llevar, hasta el final, pero por hoy, lo que nos pide es, vamos a llenar, dice, los datos generales, el título, el título, por estrategia, por estrategia, no se puede poner, pues ahorita, imagínate, yo estoy entrando al sistema en línea, y ya voy a saber el título del proyecto, es una locura, no tiene sentido, ¿no? Generalmente, el título ya, lo tenemos que ir poniendo, o en medio camino, o al finalizar, ya lo afinas el título, por lo tanto, yo a veces lo pongo XX, porque es el arranque, porque yo no sé todavía exactamente, en qué voy a aterrizar, como título final, pero lo voy poniendo, como XX, y también te pide un título corto, es decir, si yo pongo un título grande, por ejemplo, que diga, justo a ver, se me ocurre, presentamos un proyecto, que decía, mujeres de hierro, ¿no? Mujeres de hierro, dos puntos, anemia cero, para el crecimiento económico, inclusivo, en las comunidades nativas, ¿no? Entonces, de repente, acá lo pongo, yo, mujeres de hierro, anemia cero, qué sé yo, una cosa así, cortito, pero que venda, tiene que convencer, tiene que vender, tiene que impresionar, tiene que hacer, que sea algo, que apenas lo ve, te sorprende, te diga, wow, está interesante, te llama la atención, ¿no? Algo así, no se ponga por poner, y si tú, y si en este momento, no te nace, esa técnica, de poder poner esto, no lo pongas, lo puedes poner más tarde, no pasa nada, sigues avanzando, ¿correcto? Dice por acá, llenamos el sistema, ojo, recuerden lo que decía, los objetivos, de desarrollo sostenible, acá, vamos a ver, a cuál de ellos, lo aplicamos, pero en función, a los términos, de referencia, no se olviden, en los términos, de referencia, ya tenemos, tenemos pauteado, los objetivos, de desarrollo sostenible, ¿correcto? Ya lo tenemos pauteado, ese es el asunto, entonces, ¿qué vemos acá? Usted tiene que elegir, y lo incorpora, eso es todo, no hay nada más que hacer, pero acá sí, hay que ver, por favor, línea estratégica, ¿a qué línea estratégica corresponde? Cuando ustedes leen, los términos de referencia, el manual operativo, y todos los documentitos, que están ahí, ahí te va a decir clarito, que están metidos, ahora el concurso, está metido, en la línea estratégica, tres, que es alimentos, seguridad alimentaria, ¿correcto? Tipo de innovación, según, pues, el tipo de proyecto, ¿no? Según, tal vez es una innovación institucional, organizacional, tecnológica, ¿no? Tecnológica, organizacional, institucional, qué sé yo, tal vez es un híbrido, es un mix, perdón, es una fuerza de tres, ¿no? Entonces tenemos que identificarlos eso, y lo vamos poniendo, ¿no? De repente es tecnológico, qué sé yo, ¿ya? También tipo de investigación, fíjate acá, necesitamos conocer esos conceptos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo quiero poner, este, y no sé qué significa una investigación adaptativa, por ejemplo, ¿qué va a pasar? No voy a saber qué hacer, entonces, antes de elegir esto, me voy a meter al Google, voy a investigar, o tal vez tengo un amigo investigador en alguna institución muy potente, le llamo y le digo, explícame un poco qué es investigación adaptativa, no lo tengo muy claro, qué es investigación básica, qué es la aplicada, la estratégica, y de acuerdo a eso, dices tú, por acá va mi propuesta, por acá se enfoca la propuesta, y vas tomando decisiones, vas tomando decisiones, no te cierres, no te quedes en tu escritorio solito pensando que tú eres el que finalmente tiene toda la información para formular, no, siempre tienes que estar ahí, dispuesto a llamar, a buscar información, para que esto realmente funcione, ¿correcto? Solución tecnológica, ¿qué solución tecnológica estamos buscando? Bioeconomía, cadena de valor, ¿cuál de ellos? Tú tienes que elegir uno de ellos, de acuerdo a la naturaleza de tu proyecto vas a ir poniendo, y una vez que tienes eso, ojo, vas a ubicar los temas, ¿en qué tema estoy metido? Tal vez en agroturismo, tal vez en bioinsumos, tal vez estoy metido en mejoramiento genético, ¿no? ¿Qué sé yo? Vas a ir eligiendo eso, y ahí termina el uno, mira, ahí se acaba, no hay, dice, sector productivo, lo vas a desglosar acá y vas a decir, ah, estoy metido en cultivo, listo, me meto a cultivo, ya está, ¿qué cultivo? La pregunta, tal vez estoy haciendo un proyecto en cacao, listo, selecciono cacao, ya está, ¿ves? Es decir, llenar el primero no es muy complicado, por decirlo así, porque se necesita información y conocer un poco más de esto, lo pones, al final, fíjense en la derecha, parte baja, siguiente, siguiente, nos lleva al punto dos, esto es importante que tomen en cuenta el punto dos, porque tiene algunas cositas que, cuidado, les puede confundir mucho, miren, dos, ¿qué pasa acá? en la dos dice que tú tienes que registrar al ejecutor, al organismo ejecutor, ¿quién va a ejecutar el proyecto? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Generalmente en el fontagro, ¿correcto? Si tú eres una organización, por ejemplo, dices, yo soy una asociación de cacao y quiero presentarme porque veo que está recontra interesante y yo la hago porque la hago y tengo que ver mi plataforma, ¿no? La estrategia acá es si tú eres una asociación, tienes que vincularte con otras asociación o institución de rango nacional, por ejemplo, con el INEA, ¿no? Puede ser el INEA, puede ser un centro de investigación, tal vez si estás en Amazonía, puede ser el IAP, ¿no? De repente hay un programa nacional de arroz, qué sé yo, pero te tienes que vincular a actores de fuerza nacional, ¿no? Y vincular también a universidades, ¿por qué? Porque la universidad es el soporte técnico-científico y este tipo de cosas, este tipo de fondos, desarrolla investigación e innovación, por lo tanto, necesitas esos patrones que sean consolidados en tu plataforma. Pero cuando tú quieres registrar al organismo ejecutor, mire, voy a hacer un clic acá, hay tantos que están registrados, tantos, la otra vez, por ejemplo, registré a la empresa FI Innovation, mira, ahí está ya, FI Innovation, pero yo estoy seguro que tú ahorita estás en el sistema en línea y estás metiendo el nombre de tu empresa y no sale, yo estoy seguro que de repente no sale, ¿y sabes por qué no sale? Porque no lo has registrado todavía, no has solicitado un nuevo registro, entonces, amigo, amiga, tú que estás ahí, estás atento a este proceso, mire, acá hay una opción donde dice que se puede solicitar uno nuevo, ¿dónde está? ¿dónde llegó? Está por acá, un segundo, vamos a actualizarlo, hay uno que está en la parte derecha, la parte derecha donde dice registrar uno nuevo, ¿ya? voy a entrar un segundito acá, no te preocupes, estamos en organizaciones, ¿no? Para poder ver con claridad que ahí está lo que nosotros debemos registrar, miren, entonces, ¿qué pasa cuando tú te registras, por ejemplo, o registras a tu organización? Miren, ahí está, fíjense, en la derecha, solicitud, nuevo organismo, es decir, si nunca lo has solicitado a tu organización o nunca postulado, por primera vez entras, no va a aparecer ahí tu nombre, por lo tanto, tienes que activar el de la derecha, el que dice solicitar nuevo organismo, y tienes que meter tus datos, ahí está, ¿de qué país eres? ¿ya? ¿tipo de institución? Eliges su sigla, el nombre completo de la institución y un link puede ser su página web, qué sé yo, una serie de cosas, una vez que pones ese dato, miren que no es nada complejo, en la parte de abajo dice enviar, pero el solo hecho que tú lo pones a enviar en este momento, no va a aparecer la institución, no va a aparecer todavía el nombre, porque arriba dice que se envía a la Secretaría Técnica Administrativa, y una vez que ellos se evalúan, te van a enviar un correo diciendo que ya has sido aceptado, una cosa así, que ya te registraron, una cosa así, una vez que ocurre eso, que eso más o menos es en una semana, por eso señores, no vayan a querer postular a un fontagro cuando falta tres días, y si tu organización no está registrado, mejor no lo hagas, porque no llegas, no vas a llegar, ¿correcto? Entonces, si ya quieres postular, estás visionando, puedes postular ya esta semana, puedes ir registrando tu organización para que en la semana que viene ya esté, ya aparezca en la plataforma el nombre de tu organización, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de cosas porque si no, no lo vamos a entender muy bien. Listo, eso es el organismo ejecutor, y de ahí vas a llenar datos, lo vas a poner el nombre de contacto, qué cargo tiene, qué teléfono, correo electrónico, país, otra vez te pide y llenas esos datos, no hay ningún problema, de ahí viene el organismo co-ejecutor, cuidado, el co-ejecutor tiene que ser una organización, perdón, tiene que ser una organización que está en la otra, en el otro país de los 15, no vayas a poner un co-ejecutor que esté en otro país, pero no en la lista de los 15, automáticamente estás muerto, no vayas a poner, tienes que poner a una entidad, a una universidad, a alguien, según cómo has armado tu plataforma, del otro país que está dentro de la lista de los 15, y acá también ya sale la lista, mira, acá están todos los que están registrados, mira, de todos los años seguramente se registra, miren, todas estas instituciones están registradas, quiere decir que hay una enorme cantidad de instituciones que vienen, ¿no? Ahí está, miren, todito esto, y no va a aparecer el nuestro si es que no hemos solicitado el nuevo registro, entonces, por eso es importante solicitar un nuevo registro. Más abajito tengan mucho cuidado, organismos asociados, recuerdan que le dije si ustedes están trabajando, imagínense que en este momento están trabajando con un país, ¿no? Con un país que no es parte de los 15, pero están trabajando con esa universidad de ese país, y quieren ustedes que sea parte del proyecto, solamente lo puedes poner como organismos asociados, si es válido, repito, si es válido poner una institución, una universidad que esté en otro país que no sea parte de los 15, sí se puede, pero solamente como organismos asociados, es decir, en el último, ¿ya? Cuidado con eso. Siguiente, vamos, siguiente, ya estamos en la tres, mira, montos y plazos, ojo, no te están dando detalles, acá no te piden detalles del presupuesto porque solamente estamos a nivel de perfil, solamente te piden montos globales, entonces, acá vamos a hacer un ejercicio rápido, si yo voy a pedir 200,000, entonces, mi contrapartida mínimo tiene que ser 400,000, es el doble de lo que estoy pidiendo, total, mi proyecto debe ser de 600,000, ¿puedes poner más contrapartida? sí, sí puedes poner más contrapartida, puedes poner más, no te preocupes, puedes poner 500,000, lo que tú quieras, lo que pueda salir de la naturaleza de tu plataforma que va a participar en el proyecto, ¿correcto? Puedes poner, acá puedes poner en meses, recuerde lo que dijo allá, que máximo 36 meses, puedes poner 30 meses, 24, 28, 27, según la naturaleza del proyecto, ojo, acostumbrémonos a dimensionar un poco esto, generalmente, esto también me ha pasado, cuando tú ves un fondo que dice que tiene 36 meses, tú lo pones 36, dice 24, lo pones 24, dice máximo 42, lo pones 42, no, un poquito hay que razonarle un poquito, si es 36, de repente el proyecto solamente quiere 28, entonces desde ahí ya al evaluador lo hace pensar un poco y dice, perfecto, este es un formulador diferente, no está poniendo los plazos máximos que están pidiendo, sino parece que ya hizo una evaluación previa en el proceso y está pidiendo un tiempo de 28 meses, puede ser puntos que sume a favor, puede ser, estratégicamente puede ser, de similar manera, ojo, de similar manera en el presupuesto, estratégicamente no es recomendable poner los 200,000, que si el fondo te dice 300,000 lo vas a poner 300,000, no, hay que ser estratégicos en el proceso, se puede poner, por ejemplo, si hacemos una estimación rápida en un Excel, más o menos, cómo se va a comportar el proyecto, pueda que nos salga 185,600, entonces, cuando un evaluador mira tu ficha, donde tú has puesto 200,000 redonditos, como dicen las bases, que es el máximo de los máximos, versus otra propuesta, donde dice 185,350, ¿quién creen ustedes que es más confiable? El que te llama un poquito más la atención, el 1, la propuesta 1 es que yo pongo el tope, a eso le llamo 1, la propuesta 2 es al que le pongo los 185,350, dígame en el chat, ¿cuál creen que es más confiable? ¿el 1 o el 2? Así, si tú serías un evaluador, si tú serías alguien que está involucrado en el proceso, ¿cuál crees que sería? ¿cuál crees cuál creen? A ver, mándenme el chat, por favor, es como estrategia, eh, sí, es el 2, es como estrategia, recuerden ustedes, los fondos se conquistan, y para conquistar ustedes tienen que aplicar una estrategia, una estrategia que haga sentir que tiene un enfoque mucho más realista en el proceso concursal, que hiciste un Excel, que aproximaste el monto, que más o menos se fue por acá y lo pusiste de esa manera, entonces, la propuesta es más interesante, es mucho más realista, pero se ve vulgar cuando la propuesta dice, oye, 200 mil, y tú, 200 mil, así, exactitos, ¿no? No, hay que manejar un poquito el criterio por ese lado, eso va a ser importante en el proceso de postulación también, son algunos tips, algunas recomendaciones que pueden servir porque se cometen esos errores, yo también les he cometido muchas veces y de pronto me he ido dando cuenta que es bueno hacer un análisis mucho más fino, cuánto presupuesto podríamos recibir y cómo podría funcionar esto, o de repente tu proyecto no necesita 200 mil, tal vez necesitas 120 mil, y eso es válido, es totalmente válido porque el alcanzable de tu proyecto no te pide más presupuesto, entonces, no vayamos al tope, por favor, este es un tip que lo estoy pasando, ahora, llenamos todo este tipo de cosas y ahí termina, miren, ahí termina el punto dos, vamos al tres, ahí está, argumentación, ahora sí, ahora sí, todo lo que hemos leído necesitamos, ahora, entrar en la propuesta, pero para eso, miren lo que te dice abajo, por favor, lee los términos de referencia, te dice, te empuja, por favor, antes de ver, ten en cuenta esto, tenga en cuenta ciertos documentos y están listos para activarlo, mira, yo le hago un clic y se activa, como que decir, entra para que sigas leyendo, tienes que entrar para que sigas en la onda, mira, para leer, ¿no? para leer, ¿correcto? Entonces, y así te va a ir dando pautas, pautas, y tú tienes que seguir entrando y si no tienes clara la idea, por favor, no escribas cualquier cosa también, porque eso muchas veces me ha pasado en términos de proyectos, a veces un proyecto, agarrar la idea de un proyecto, el proyecto que más tiempo me ha tomado es 15 días, en 15 días recién agarré la idea de un proyecto como debería ser, y ese proyecto fue ganador, porque a veces cuando tú tienes ese roce ya de formulador, tú te das cuenta que el proyecto no está quedando bien, te das cuenta que tiene vacíos, entonces es momento de regresar y dar la vuelta y enfocar más y ver algunas cositas, preguntar por acá y por allá y solito va tomando forma, va tomando forma y de pronto dices ese es el proyecto y una vez que lo tienes el proyecto, ya lo demás, olvídate, se llena, como por magia se empieza a llenar, no importa, demórate si quieres 15 días en identificar la idea, está bien, está dentro de lo válido, ¿no? Miren abajo, la regionalidad, ¿cómo lo vas a enfocar la regionalidad? Recuerda, ¿por qué es importante la regionalidad? Porque recuerda que hay 15 países que están metidos en ese fontagro, por lo tanto los 15 países tienen objetivos, objetivos matrices, objetivos globales, tienen que cumplir algunas agendas, algunas metas y de alguna manera esto se va a ir vinculando en el proceso, por lo tanto ahí te dice también tienes que leer, te dice, el manual de operaciones, regresa, si no lo has tomado en cuenta, regresa un poco y verifica qué hay ahí, cómo lo vamos a enfocar, capacidad técnica de la propuesta, ¿no? Dice, abajo te dice qué cosa tienes que poner acá en la capacidad técnica, que se tiene que detallar, experiencia, capacidad, una serie de cosas, ojo, hay que ver ese tipo de asuntos para llenarlos, articulación a la plataforma, te dice, cómo la plataforma que tú has elegido, la universidad de tal país, la empresa de tal país, la cooperativa, la asociación de tal país, con tu organización de Perú, cómo se están articulando, cómo finalmente van a encontrar o tiene fuerza esa plataforma, tenemos que encontrar ese sentido y ahí te dice, ten cuidado, tienes que leer el manual de operaciones, te dice, eso está dentro de las herramientas, haces un clic y también se va a abrir, se va a abrir, directo te lleva, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, vamos a poner siguiente, ya se llenó, mire, no estamos en el otro punto, estamos en el cinco, qué impresionante es esto, ¿no? Solo dame un segundito, por favor. tranquilo, ya, listo, entonces vamos a ver acá, el punto cinco, por ejemplo, nos dice que hablemos de impactos, cuando hablamos, cuando armamos el marco lógico, aquellos que ya llevaron un marco lógico o que llevaron algún entrenamiento, un forming cuatro, y se dice que los impactos, que los impactos se encuentran a nivel del fin, ¿no? puede ser impacto económico, social, ambiental, hasta político, ¿no? Entonces, fácil, si tenemos estructurado un marco lógico, ya sabemos dónde encontrar los impactos, y vamos a ir describiendo, pero, pero, no se olviden, siempre vinculando a las herramientas que tiene, y otra vez nos llama y nos dice, alto, tienes que leer el manual de operaciones para poner los impactos, ahí te van a ir dando pautas, ¿correcto? De ahí te habla de los beneficiarios, esto también está definido en el manual de operaciones, ahí también hay pauta, está pauteado, ¿cómo lo vamos a llenar? Es decir, te está guiando, te está dando pautas para que tú puedas desarrollar una buena propuesta. Ahora, calidad técnica, miren, acá hay dos preguntas, tengan mucho cuidado, dos preguntas, dice, antecedentes y justificación, entonces, tienes que desarrollar primero, antecedentes con citas bibliográficas y la justificación, ¿por qué estás presentando esa propuesta? Tienes que justificar, ese es el asunto, ¿no? Entonces, para justificar ya tenemos que tener, como se dice, para tener una buena justificación, pues tenemos que saber ya exactamente qué vamos a presentar y por qué lo vamos a presentar, ¿no? Tiene que haber claridad en el asunto, porque si no lo tenemos claridad, ahí vamos a empezar a tener muchos problemas. Objetivo principal, ¿ya? Del marco lógico. Objetivos específicos del marco lógico. Empieza a saltar del marco lógico. Ya tienes, ya llenaste, vamos, el siguiente, estamos en el siete, componentes, marco lógico, te pide acá, mira, ya está, lo marco lógico, llenas todos los datos que necesitas ahí, ¿no? Entras con los componentes, describes, ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿Cuáles son las actividades de los componentes y qué metodologías vas a utilizar en cada uno de ellos? ¿Qué productos tienes como salida? ¿No? Ahí está, ¿qué resultados tienes como salida? Primer componente, pum, mira, fíjense abajo en el medio, dice agregar componente, pum, agrego otro componente, componente dos, la recomendación de las pautas que tiene el Fontagro es que tienes que ir más o menos, ¿no? Este, entre cinco, acá está, mira, tiene que tener entre cuatro a cinco como máximo, ¿no? Hay que seguir pautas, cuatro o cinco componentes como máximo, ¿no? ¿Correcto? No vayan a poner un componente, algunos a veces se encuentran con el primero que está abierto ahí y tratan de poner el proyecto, no, cuidado, he visto casos, he visto proyectos de un componente, sí he visto en mi vida, es una cosa increíble, todas las actividades se han puesto en un solo componente, creo que tenía como cincuenta actividades, una cosa así, ¿no? Pero es complejo, mejor es ponerlo en componentes, ubicarlo bien, distribuirlo, genial, y con eso va a quedar bien. Si esto ya está lleno, ponemos el siguiente, una vez que tienes el siguiente, acá te va a hablar ya sobre las, sobre la capacidad técnica, ¿correcto? te va a hablar sobre las evidencias, ya sea individuales y la experiencia, si, si por ejemplo el profesional que va en este tema, tal vez tiene experiencia en publicaciones, en investigación, en libros, qué sé yo, es un tipo muy bueno, ¿no? Como dice ahí en el, en el fontagro, ellos cuando ven el nombre, por ejemplo, de, de un ejemplo, de Jorge, Jorge Piña, se está yendo en el equipo técnico, ellos entran y hacen un seguimiento, ¿quién es Jorge? ¿Cómo está en, en publicaciones científicas? ¿Cómo está en, en, en redacción? ¿Qué sé yo? ¿Cómo, cómo se mueve en el mundo técnico-científico, ¿no? Los van averiguando. De ahí también tenemos, eh, evidencias de articulación, ¿ya? ¿Cómo? De repente, en el tema de la articulación, se empieza a tener algunas evidencias que se puede poner, no se olviden las pautas, todo está pauteado. Dice, sostenibilidad de la iniciativa. ¿Qué tan sostenible es la iniciativa? Lo que le importa a Fontagro, ojo, este es bueno que lo conozcan. Fontagro dice bien claro en los términos de referencia, nos, nos interesa financiar proyectos que verdaderamente encuentren esa sostenibilidad después que se va el proyecto, después que termina, que tenga esa potencia, ese horizonte que va a seguir funcionando cuando el financiamiento se retire, ¿no? Y para eso tiene que haber la estrategia, tiene que estar bien dimensionado. Y al final hay uno que vas a poner un link, me comprometo a aportar el monto indicado, pues si arriba has puesto que vas a poner, un ejemplo, cuatrocientos mil, no hay para dividir por ahora todavía si es monetario o no monetario, eso va a ocurrir en la etapa dos, ¿no? Pero hay que poner ahí que si te comprometes a poner eso, porque tal vez si no te comprometes o no quieres marcar eso de miedo, ¿no? Tal vez la propuesta no se va a poder enviar porque tal vez es un requisito obligatorio, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más tenemos ahí? Y el siete, que es información adicional. Cuidado, en la información adicional te pide algunas cosas. Mira, quiero, dice, evidencias de datos científicos que estén validados. Es decir, de todo lo que yo voy a querer implementar, tiene el estado del arte, es decir, el antecedente, tiene que tener evidencias, tiene que soportarse en evidencias. Yo no puedo sentarme ahorita, alucinarme un poco y decir, se va a hacer así, 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 pero en la vida real no hay ni un avance, no hay publicaciones, no hay esto, no hay el otro, entonces queden vacíos. Evidencias del potencial del mercado. Y, en caso de entrar, de desarrollar el producto, ¿hay potencial en el mercado? ¿Hay demanda efectiva? Tal vez efectiva no, es muy fino pedir eso. De repente, es una demanda potencial, puede ser, ubicar un nicho de mercado, ¿no? Y ahí tienes, otra vez te dice, por favor, ve al manual de operaciones, te está, otra vez te está jalando, te dice, si no sabes qué hacer, por favor, lee un poco más, te está diciendo. Y eso es bueno. Y también tenemos que presentar una estrategia de escalamiento, ¿ya? Es decir, ¿cómo? Una vez que desarrolles el proyecto, ¿cuál es tu estrategia para que vayas al escalamiento, al siguiente nivel? ¿Cuál es tu estrategia? ¿No? Y ahí tenemos que ver. También hay estrategia de transferencia de propiedad intelectual. Hay cosas que lo vas a registrar, ¿no? ¿Lo vas a patentar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Ahí te pide que tenemos que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Posibles riesgos, aquellos que ya llevaron marco lógico, conocen un poco del tema o mucho, tal vez hay gente que conoce muy bien acá, que me parece genial, ¿no? Este, recuerden que los riesgos se ubican en la columna de supuestos. Ahí están los riesgos del proyecto, en supuestos. Ahí lo vamos a ubicar principalmente, ¿no? Y ahí tenemos, dice el alineamiento, ¿no? A los temas del fontagro. Y con eso, usted ha terminado y pones finalizar y si todo está lleno, se va a ir. Y si no está lleno, no te va a dejar enviar. Así dice, si no está lleno todos los espacios, no lo vas a poder enviar fácilmente. No lo vas a poder enviar. ¿Correcto? ¿Ves? Ahí me dice, mira, yo le he puesto finalizar y ahí me dice clarito, hey, tu perfil no está, no está todavía, no te puede enviar, ¿no? ¿Correcto? Eso me está diciendo. Entonces, yo tengo que poner anterior todavía para seguir viendo dónde están estos espacios y una serie de cosas. Señores, de eso trata el fondo Fontagro. Tienen una enorme oportunidad, una ventana para poder postular a este tipo de proyectos sin miedo. Si ustedes ven el antecedente, Fontagro no es que financie 100, 200, 50, no. Fontagro más o menos te financia 10, 12 proyectos, por ahí más o menos te financia. entonces quiere decir que es competitivo. Quiere decir que desde hoy debemos prepararnos, debemos alistar bien, ¿para qué? Para que nuestra propuesta vaya y tenga las posibilidades de éxito que estamos buscando. bien, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, hemos terminado el recorrido para presentar la ficha de Fontagro. Por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, este, con mucho gusto y si a partir de esta reunión hay personas que están interesadas en que se pueda resolver sus dudas, guiarlos, recuerden que Carlos Oliva cuando toma contacto con ustedes, mi intención es formar una comunidad de formuladores, una comunidad de gestores en donde siempre estemos en comunicación, siempre. Si no puedo resolverlos yo por alguna razón, alguien del grupo, alguien de la comunidad debería ayudar. Yo creo que necesitamos entrar ahora a manejar un ecosistema donde todos nos podemos ayudar en el proceso, todos. Si hoy gana Julián, mañana ganará Rosa y después ganará Sonia y después ganará Raúl, qué sé yo, pero lo cierto es que si todos nos apoyamos en este proceso, vamos a avanzar. No se olviden que tenemos la matriz nacional de posibilidades para acceder a fondos de financiamiento, 286 posibilidades de buscar financiamiento, ya sea donación o sea concursos en el Perú. Es increíble esa matriz de datos y nada, si este grupo está registrado ahí en una matriz, los podemos presentar, también ese link para que vayan conociendo o si de repente me dan un minuto, tal vez un segundo nada más, yo de inmediato les pongo el link para que puedan acceder a esta matriz y vayamos explorando estos fondos en sus momentos libres, tómense una horita, media horita, vayan explorando, tal vez por ahí hay 100.000 soles que está esperando para tu emprendimiento, está esperando para tu negocio, qué sé yo, hay mucha plata que está moviéndose por ahí, pero nosotros no lo estamos viendo con claridad y estamos todavía dando vueltas como se dice, dando vueltas, entonces en este momento les voy a pasar el link acá al chat, al chat del Zoom para que puedan ingresar a esta matriz y lo puedan también ir revisando, entiendo que esto también como venimos trabajando con NSV Aclusa, con Cop Marketing y ahora que es la escuela, ellos también lo tienen en la web y se puede ir explorando sin ningún problema, en realidad este es uso de todos, yo creo que debe servir a todos y si no se sabe puedes ir preguntando también porque eso nos va a ayudar en realidad, ahí tienen el link por favor, yo quiero que me den unos sí si lograron ingresar y con eso voy a estar contento y seguro que voy a dormir tranquilo y sabiendo que hay nuevas personas que han ingresado a esta matriz de datos que tiene muchas posibilidades para acceder al financiamiento, bien, ahí tenemos a Harvey, dice que ya sí, ¿quién más a lograr ingresar a esto por favor? ¿Quién más? No es virus por si acaso, es una matriz de fondos para acceder al financiamiento, ahí tenemos tres sí, cuatro sí, vamos, tenemos que poner ojalá que puedan entrar, perfecto, eso sí me parece fenomenal, todos están ingresando ahí, la próxima, espero que sea muy pronto, les voy a enviar la matriz actualizada porque tenemos nuevos fondos registrados y vamos a desactivar algunos que ya pasaron, como por ejemplo el PENIPA, el PENIPA ya terminó su primera etapa y lo tenemos que sacar de la matriz porque solamente hay que poner fondos que están activos para no confundirnos, para no equivocarnos, cuando el PENIPA regrese con su segunda con su segunda etapa lo incorporaremos nuevamente y así tenemos que tener una dinámica en el proceso, nada, yo quedo a su entera disposición de ustedes y nada, cuando gusten, muchas gracias. Si hay consultas, por favor, hágame saber o de repente lo quieren poner al chat, ahí dice gracias, Gladys me dice gracias, perfecto, ya, yo creo que ahí también dice Juan Pablo levantó la mano, Juan Pablo adelante por favor, tal vez quieres agregar algo, algo que de repente no lo dije y tú conoces algunos datos importantes, qué sé yo, recuerden que eso es lo que tratamos de hacer en estos procesos, adelante por favor Juan Pablo. Buenas tardes amigo Carlos, buenas tardes Juan Pablo, excelente exposición, yo primera vez en este, en este grupo, ah, perfecto, qué bueno, estamos en camino como gestor buscando oportunidades para nuestra cooperativa, está muy bien, la cooperativa agraria del Alto Mayo Nueva Cajamarca, la región San Martín, estupendo, estupendo Juan Pablo, mi consulta es sobre la organización o institución aliada de otro país dentro de los 15, qué nivel de participación debe tener, gracias, ya, perfecto, generalmente si tú tienes el otro, el otro aliado de otro país, recuerda que si tú eres el ejecutor, ellos van a ser los co-ejecutores y si son co-ejecutores, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, también le vas a dar actividades que ellos implementen, ya sea de manera paralela, ¿no? o actividades secuenciales, de repente ellos tienen un laboratorio de última generación, entonces tú haces la primera etapa acá, ¿no? y envías todas las muestras y todas las cosas y ellos terminan de hacer las corridas y qué sé yo, una serie de cosas que puede ocurrir en el proceso, depende de la naturaleza del proyecto, pero lo lógico es que tienen que intervenir en las actividades del proyecto, demostrar que ahí hay un rol clave para el cumplimiento del objetivo del mismo, ¿no? bien, no sé si he dado respuesta a este Juan Pablo, igual cualquier cosa podemos estar en comunicación, también en el chat voy a poner mi número por si necesitan por ahí algo, ¿no? gracias, está muy bien, gracias, ahí está mi número de celular por si acaso, ya, ahí está, ahí está mi número de celular, cualquier cosita por favor, estamos coordinando, si no les respondo, porque de repente me llaman y no les contesto, sabrán comprender, porque a veces estoy en otras reunioncitas, pero apenas veo sus mensajes, trato de responder lo más pronto posible y con eso funciona esto, ¿no? yo creo que por ahí vamos a ir. Perfecto, Carlos, antes de terminar, por favor, si podemos encender las cámaras para tomar nuestra foto final del día de hoy. Por ahí, San Pablo, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que activar la cámara, por favor, a ver, hay que peinarse un ratito. Les damos minutos, tranquilos, tranquilos. Ya, perfecto, este, ahí están, están prendiendo la cámara. Ah, me están diciendo que falta un número, ¿no? Ya, perfecto, ahí vamos a poner nuevamente mi celular, creo que ha fallado acá mi secretaria, ya, 9, 6, 3, 5, 3, 8, 8, 0, 0, 9, 6, 3, 5, 3, 8, 8, 0, 0, eso es. Perfecto, por ahí también lo hemos enviado al chat, así que por ahí pueden ustedes también verlo. Listo, entonces, perfecto, nos tomamos la foto a la cuenta de 3, listo, 3, 2, 1, y, perfecto, muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy, gracias Carlos por todas tus enseñanzas. Un enorme abrazo, cuídense, un buen fin de semana. 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 Gracias por ver el video